La Gerencia Regional de Salud Lambayeque sigue firme en la lucha contra el zancudo transmisor del dengue. Para esto se ha previsto la contratación de personal para las visitas domiciliarias y las atenciones en los establecimientos de salud. En lo que va del 2024, se reportan 84 casos, con mayor incidencia en los distritos de Mochumí, Túcume y Pueblo Nuevo. Bueno, hasta el momento presentamos 84 casos en lo que va del año. Tres distritos en donde nosotros estamos presentando el mayor número de casos, que son los distritos de Mochumí, Túcume y el distrito de Pueblo Nuevo, Enferrañado. Hay que recordar que en todo el año pasado, en toda la epidemia que nosotros presentamos, donde nos vimos afectados en 36 de los 38 distritos, los casos nunca desaparecieron. Siempre hemos venido presentando casos en todas las semanas epidemiológicas y en este inicio de año también los hemos venido presentando en 14 distritos. Son los tres distritos de Mochumí, Túcume y Pueblo Nuevo, donde se están presentando el mayor número de casos. Luis Dávila Chavarri, Coordinador Regional de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas de la Jerez Alambayeque, detalló que hasta el momento las personas afectadas son adultos. Para el presente año, se ha planificado la implementación de unidades de vigilancia clínica fijas en los distritos de Olmos, José Leonardo Ortiz, en el Hospital de Ferreñafe, en el Centro de Salud de Cerropón y en los hospitales Las Mercedes, Regional y Belén. La general son personas adultas que se están viendo afectadas. Por el momento no tenemos ningún paciente interno. Como estrategia estamos aduplementando cinco vigiles fijas que se van a encontrar en Olmos, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en el Hospital Ferreñafe. También vamos a presentar aquí en el Centro de Salud de Cerropón y también los hospitales ya se están implementando sus ubiclin, como son el Hospital Belén, el Hospital Las Mercedes y el Hospital Regional. El especialista señaló que viene reforzando las atenciones en los hospitales y la implementación de ocho unidades de vigilancia clínica para afrontar un escenario de una posible epidemia. Este año contamos con un presupuesto donde, por parte de la estrategia, por las 8 ubiclin que se van a instalar, son alrededor de 95 personas que se están contratando para afrontar una posible epidemia como la del año pasado. Y en los hospitales son alrededor de 45 personas que van a ser contratadas para también apoyar en el refuerzo para combatir una posible epidemia. Desde la Gerencia Regional de Salud se hace un llamado a la población para colaborar con las intervenciones, permitiendo el ingreso del personal de salud a las viviendas. Además, evitar los criaderos del zancudo, reemplazando el agua por arena húmeda en los floreros y eliminando todo objeto almacenado en patios y techos que puedan acumular agua de lluvia.